Bueno, si le digo que los amantes de los autos, pero específicamente los de las carreras, siempre quieren ir más rápido, pues también tienen que buscar la forma de cómo frenar el auto. Pues estos autos pueden alcanzar altas velocidades, como en la Fórmula 1 que pueden alcanzar hasta 230 millas por hora y en el Drag 338 millas por hora, aunque este lleve paracaídas necesita un poco de ayuda. Pues muñecos, en este video estaremos hablando de los frenos, sus componentes básicos, forma y materiales más complejos como el carbocerámico. ¿Calbo qué? Sí muñecos, carbocerámico. Si lo había escuchado antes, déjelo en los comentarios. Pero antes de empezar, quiero decirles que la velocidad más alta es de 766 millas y este es el récord de más velocidad en cuatro ruedas. Si quieres que abundemos de eso, déjelo en los comentarios. Así que clava los frenos y quédate con este video. Bueno muñecos, el que inventó la forma de moverse en algo mecánico, tuvo que inventar algo para parar. Aunque pensándolo un poco, después que iban rápido, me imagino que dijeron ¿Y cómo paramos esta cosa? Pero lo que buscamos es parar y que la respuesta sea de una forma precisa, que sea fluido, rápido, no vibre. Recuerde que no solo es detener el auto, también que el piloto tenga control sobre el frenado. Recuerde que hay disciplinas en las carreras que requieren continuar y estos deben soportar grandes cantidades de calor y estrés por fricción. Y por parte del frenado, empezaremos con el bóster o servo. Este aparato hace que sea muy sutil el frenado. Que por medio del pedal usted lo empuja y mediante las líneas de freno lleva el líquido. Hasta llegar a los cálipers o pinzas que empujan el pistón. A la vez, estos empujan las pastillas o pads de freno y estas vienen de diferentes tipos. Las semimetálicas. Viene como un mínimo de 65% de metal. Las de acero. Están hechas de materiales orgánicos a los que se le añade metal no más de 30%. Las orgánicas. Sí, así como lo oyen muñecos. El kevlar, el vidrio y el carbono son materiales básicos usados en la creación de pastillas de freno. Pero estos no se recomiendan para altas velocidades. Y las de cerámica. Que incluye fibra de cerámica, goma sintética y metales no ferrosos. Este tipo de pastillas no tiene coeficiente de fricción constante. Y son menos abrasivas que las otras. Hacen que tengan mejor respuesta de frenado. Son las más recomendadas para carreras y altas velocidades. Dalbader, ¿cuáles son tus favoritas? No lo sé. ¿Y qué usted espera de sus frenos? Pues que no hagan ruido, ¿verdad? Que no suelte residuos. Que no se calienten. Pero sobre todo... Que frenen, ¿no? Obvio. Obvio. Hoy día, los frenos de discos son los más utilizados para coches. Ya que tienen mejor respuesta de frenado. Comparado con los de tambor. Sí, los de tambor es el otro tipo. Pero no hablaremos de ellos. Los discos de frenos van montados en el buje de la rueda. Y son capaces de soportar muy altas temperaturas. Porque deben transformar la energía cinética del vehículo en energía térmica. Y esto se refiere a que la fricción hace que se calienten los frenos. Esto es ciencia básica, muñecos. Ciertamente, disipan mejor el calor que los de tambor. Más allá del tipo de material, que hablaremos más tarde. Los discos de frenos se pueden clasificar por tipos de diseño que tienen. Los hay sólidos, rayados, ventilados, ondulados y perforados. Que tengan o no agujeros. Y las líneas suponen diferencias a la hora de disipar el calor. De conseguir que el vehículo, que el vehículo, recorra menos distancias al frenar. Veamos cada uno de ellos con más detalle para conocer qué ventajas aporta a tu auto. Discos de frenos sólidos, hechos de una sola pieza. Estos discos no tienen ningún dibujo en la superficie. Y esto crea fricción. Este diseño es el que peor disipa el calor. Y el frenado no es el mejor. Los ventilados. Estos solucionan el problema de los del tipo anterior. Gracias a que su diseño lo componen dos discos. Con una separación intermedia de canales que permite disipar el calor. Generando un efecto ventilador en el interior de ambas piezas. Este tipo de disco es el más utilizado en los coches actualmente. Por su buena respuesta a la resistencia y distancias de frenado. Discos de frenos perforados. Estos frenos van un paso más allá. Los discos de frenos no son lisos, sino que están perforados. Los agujeros evitan que se formen películas de agua en superficies mojadas. Y si bien las perforaciones reducen el peso de la pieza. También se reduce la superficie de fricción. Garantizan una óptima respuesta de frenado. Los discos de frenos rayados. Son similares en características y ventajas a los perforados. Pero además tienen un efecto de limpieza. Aunque también es cierto que eso provoca que se desgasten más rápido las pastillas de freno. Sin embargo, el sacrificio vale la pena. Ya que la respuesta de frenado es mucho, mucho mejor. Discos ondulados. Este tipo de discos de frenos se emplean en motoras, motos de carrera y autos de carrera. Además de las perforaciones y las rayas, este borde de los discos tiene una ligera ondulación. Estos consiguen una reducción en el peso sin pérdidas de prestaciones. Combinadas o mixtas. Aquí nos referimos a los frenos de disco que tienen perforaciones, rayas, ondulados y ventilación en su diseño. Tiene todas las ventajas que aporta cada una de las características anteriores. Como dato, los primeros discos que se fabricaron eran de hierro fundido. Al fin y al cabo, eran para soportar las altas temperaturas. Sin embargo, poco a poco se fueron diseñando discos de materiales más ligeros. Como el acero, grafito fundido, acero inoxidable. Y con el fin de ahorrar peso de otros materiales ligeros. Como el aluminio, el titanio y carbocerámico. Y de estos estaremos hablando ahora. Y muñecos, no te dejes engañar por su nombre. En realidad, su composición de carburo de silicio es tremendamente duro. Y resiste a las altas temperaturas. El origen de la aplicación de estos frenos comenzó hace años. En aviones y en trenes. Los frenos carbocerámicos fueron usados por primera vez por allá en los ochentas. En autos de Fórmula 1. Y los primeros en usarlo en un auto de producción en masa. Fue nada más y nada menos que, déjenlo en los comentarios si lo sabes. Pues fue Porsche. La Porsche. Para un 911. Y esto de la mano de lo que ahora es conocido como Brembo. Los discos de cerámica, como común se le conocen. También lo incorporan a coches deportivos. Y de muy alta gama. Y esto es debido a su elevado costo. ¿Y quieren saber las ventajas de los de cerámica, muñecos? Las ventajas de estos discos son. Menor peso. El freno de disco pesa la mitad que los tradicionales de hierro. Los materiales son más ligeros y efectivos. Mayor durabilidad. Los expertos afirman que este tipo de freno puede tener una vida de alrededor de 186.000 millas. O 300.000 kilómetros. 300.000 kilómetros. Aunque esta cifra puede variar según el uso de que se les dé. Mayor eficacia. Este tipo de freno ayuda a reducir la distancia de frenado. La respuesta de frenado es mucho más efectiva. Son más resistentes. Los discos aguantan altas temperaturas sin que el disco se deforme. Pueden aguantar hasta 1300 grados. Y también como disminuir polvos finos en un 90%. Así como se reduce el ruido y las vibraciones. Los inconvenientes de este material es. No son para todos los vehículos. No es aconsejable instalarlos en vehículos comunes. No son muy útiles en temperaturas bajas. Funcionan mejor a altas temperaturas. Es decir, cuando se utiliza mucho el freno. Y por esto son ideales para carreras rally y de circuito. Son más caros. Este incremento se produce porque el proceso de fabricación dura aproximadamente algo más de una semana. ¿Una semana? Sí, una semana. Porque hay que esperar a que los discos se adapten a la formación y endurecimiento del mismo. Bueno muñecos, espero que se haya informado. Que tomen la decisión correcta a la hora de instalar frenos. Y recuerde, dejar su comentario de que le pareció el video. Y si quiere dejarnos su recomendación, los estaré leyendo. Así que quédese con este video. ¿Tienes algo que decirle a lo que montan frenos baratos? Que la fuerza los acompañe.